¡Yeeh hermano! ¡Feliz nuevo! Uy, feliz año, madre mía, me cago en la cona ¡Yeeh hermanos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Me cago en la cona! ¡Una llevada hasta aquí con vosotros! Y en fin, hoy no he tenido tiempo de ganar ninguna partida en Fortnite Aunque tengo alguna que otra guarda Pero he preferido hacer un maldito reaccionando que se que os mola Y os pone bastante, bastante guay Recuerdo compañeros que puedo utilizar mi código FOLAGORR con 4 R's Sé ahora mismo que la tienda de Fortnite ha explotado Hay una nueva skin legendaria que es como la Elsa de Frozen O sea, acabo de flipar en color, la verdad Me la quiero comprar en cuanto pueda jugar porque hoy no puedo Sabéis que estoy de comida familiar, etcétera, etcétera Me encantaría que dejarais un grandísimo like Que te suscribas al canal, que activas la campanita Muchas gracias a toda la gente que participa con el código Oscar Ileano, Picardio, Albert, el código FOLAGORR Chicos, de verdad, a mí me ayuda y me ayuda Pero me ayuda de verdad, o sea, a ver, me ayuda, lo he dicho tres veces Da igual hermanos, da igual, dejadme en paz Estamos en Navidad, me voy a poner el gorrito este Pero luego me he dado cuenta de que no me lo puedo poner con cascos Bueno, ayer me disfracé de Papá Noel Para el directo de Fortnite, si no lo habéis visto Y saberlo porque es estremebundo ¡Dicho esto hermanos! ¡Vamos para allá porque Dios mío! A ver qué tenemos A ver qué pasa en el día de hoy A ver, venga, venga, venga ¿What? ¿What? Acaba de matar A un pavo Con la... ¿La habéis visto? Ha matado a un pavo Con el regalo Ha abierto el regalo Se ha metido dentro de él Y le ha puesto trampas y le ha matado Madre mía, menudo regalo de Navidad la acabo de dar, eh Menudo regalo de Navidad, compañeros Ojo, ojo, ojo ¡Hostia, lo hace bailar! Y le roba Mis dieces, eh Hostia, hacer bailar a un tío con el avión Con esos 10 de 10 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ay, adiós! ¡Menudo regalo! ¡Hostia, hermanos! El tema regalos hay que hacerlo, eh Hay que hacer Hay que hacer, eh Un challenge con el regalo, eh De esto de abrirte el optimismo Y cuando venga un tío y lo quiera abrir Darle con la escopeta Puede ser la hostia, eh Puede ser literalmente la hostia, de verdad, eh Quiero hacerlo ¿Qué está haciendo este pavo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, escop! Dime que no ¡What! ¿Le ha matado un picazo? ¿Cómo? ¿Cómo la mata pico, hermano? Acabo de flipar Ahí va Le rompe, le rompe, le rompe, le rompe, le rompe Pagapum No sé caca Venga, hasta luego La buena trampa, hermanos La buena... Están rotísimas las trampas, de verdad, eh ¿Creéis que están rotas? ¿O está bien que quita 150? A ver Siendo... No 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 Increíble, tío Increíble 10 de 10 10 de 10, maboa ¿What? ¿Cómo la ha matado? Madre mía ¿Qué está pasando, tío? Ojo, FaceClock Este es de los pros, eh Pero bueno, no está jugando Le está jugando a un tío que está... Tiene aim, ¿verdad? Tiene aimbot Tiene aimbot Tiene aimbot O sea, tiene... Sí, claro, tiene aimbot No me lo puedo creer Tiene hack, tío Tiene hack de aim Qué cabrón, tío Qué cerdo, tío Me cago en la cuna Ahí va, ahí va Doble sniper, triple sniper Cuatro sniper Cinco sniper Venga, tío Venga, tío No te lo crees ni tú, maboa What? All I want for Christmas is you Oh Qué guapo, niño Qué guapo Qué guapo, tío Mis dieces ¿Qué pasa, ninja? Ay, Dios Se la va a liar 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 Hola, motherfucker Qué guapo, tío Eso hay que hacerlo, hermanos Like si queréis que lo haga De verdad Oh, y se pone a bailar ¿Qué está haciendo? Tengo hipo, hermanos Un pez, tío El buen pez, eh El buen pez Ah, qué bueno, tío Hostia, tío ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué dura tanto esta mierda? Me lo puedes explicar No lo entiendo Dura tanto Porque se queda pillado Si estás What? O porque estás en el... No, no tiene sentido ¿Por qué dura? ¿Por qué dura tanto el puto pez, tío? Hay gente que le está siguiendo, tío Hostia, es buenísimo, eh No entiendo nada de nada No entiendo nada de nada Ahí va Va con el avión Eso me hicieron a mí ayer Eso en el directo de ayer El último jugador me hizo eso Lo dejo ahí, eh Lo dejo ahí Tío, ¿qué está pasando? ¿Por qué es infinito, tío? Que alguien me lo explique No entiendo nada Te lo juro, eh O sea, se queda como medio pillado, ¿no? No entiendo nada ¿Alguien puede explicar esto, tío? ¡Hasta luego! Hostia, qué bueno, colega Ojo Otra vez Dime que no Decime que no ¡Anda, mira! Un regalo Vamos a abrirlo ¿Por qué no? Venga ¡Hasta luego! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, un arbusto, tío! ¿Qué cojones me estás contando, colega? 10 de 10 eso, eh 10 de 10 la broma del arbusto, eh 10 de 10 Look at my wall Look at my wall Oh my god Look at my... ¿Qué dice? No sé, no sé lo que ha dicho Baby Jack Look at my... What the hell? No me he dado cuenta, tío ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios! ¡Hasta luego, trampita! ¡Pum! ¡Pum, pum! Venga, venga Y otra, y otra Y el pico, y el buen pico Y le mata Y ahora le mata Y venga, hasta luego Madre mía Y ya estaría ¡Oh! 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 Y se va ¿Y se va? ¿Y muere? ¿Hola? No entiendo nada Venga Ahí va con el avión Ahí va con el avión ¡Brum! No hace ruido el avión ¡Qué raro! ¡Wow! ¿Qué le pasa? ¿Dispara? Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Mátale, mátale, mátale ¡Oh! La buena Hermanos Eso de la trampa Hay que hacerlo, ¿eh? Es un buen counter al avión Fuera de coña Lo utilizo bastante gente, ¿eh? Y me parece un muy buen counter ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Eliminado? What the fuck? ¡Se ha cargado a otro Que no fuera él! ¡De verdad, tío! ¡De verdad! Me lo estás diciendo Anda, ya Vete por ahí a cagar ¡Qué, qué! ¡Venga, cómo corre, tío! A mí estas tonterías Me hace mucha gracia, tío ¡Pero qué huevos, tío! Ojo, el buen regalo otra vez El buen regalo otra vez ¡Ven! ¡Sal, ratita! ¡Hola! ¡Gelouda! ¡Pam! Hostia, tío, te lo juro En cuanto vea un regalo Voy a hacer esta mierda Ya está Ya te lo digo Ahí va ¿Se va a hacer estatua? Ah, no Viene su amigo Hola, buenas tardes ¿Qué desea? Me gustaría comerme Un par de hamburguesas ¿De qué tipo? Tipo chica Perdón, perdón, perdón Perdón Perdón, espero que no lo hayáis pillado Espero que no lo hayáis pillado Por favor, lo pido Ha sido un chiste Bastante grosero Por mi parte ¡Ay, Dios! La galleta quemada En plan, Dios mío A mí también Me metieron al horno Y a la sartén Y me quemé Me quemé ¿Qué estoy diciendo? No sé qué estoy diciendo Pero, ¿qué está pasando? ¿Alguien me puede enseñar esto? No entiendo nada El team hamburguesa Que sí, que es el team hamburguesa Que ya lo sé Ahí está Que querían Querían hamburguesas Y dijeron Pues no ¿What? ¿What? Invisible, tío Hasta el infinito Y más allá Y encima Invisible Y encima Invisible Y el tío No sé qué la es No sé Breakdance Haciendo breakdance Ahí a tope Míralo, míralo Míralo, míralo El buen breakdance Hermanos Es que no entiendo nada, tío ¿What? ¡Ay! ¡Ah, qué mal rollo! ¡Ah, qué mal! ¡Oh, oh! Ese móvil ¡Qué mal rollo! ¡What the fuck! Mal rollito, Premo Uy, 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 uy 30 de vida, hermano Estás a una bala ¡Oh! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué va al revés, tío? Va al revés A muerte What the fuck? Está todo bugueado el juego, eh Está todo bugueado el puto juego, tío Es que, a ver No es que esté todo bugueado el juego Es que juega tanta gente Que En algún momento Se buguea el juego Pero de normal Nunca se buguea, tío Es que Tú ves esta cosa Y parece que está rotísimo el juego Pero realmente no, tío A mí por lo menos Nunca me ha pasado Ningún tipo de De bugs de estos raros A ver Sí que me ha pasado Pero bueno, en fin Le ha dado veces seguidas ¡Un niño de nueve años! El muro de juego de tono No estoy pero en regalos Y lo va a romper ahora Para, 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 para ¡Oh! Me molaría que pusiera ahora Código Folagor Con cuatro R's El mejor código Que te da cien por cien Más de sensualidad Por supuesto Habla mucho Habla mucho Vas a andar Y... ¡Bum! Y luego L, 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 L ¿Qué está pasando? Vale, él está diciendo que va a hacer eso, ¿no? Vale Ahí está Le tira la granada Le tira la granada Le mata Y le va a hacer la L Decime que no Ha hecho, ha hecho realidad el emote ¿Va a hacer realidad el emote? ¡Ha hecho real el emote! ¡La ha hecho real! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Mis diez, colega! ¡Mis diez absolutos! Vale, pues nada más Hasta aquí hemos llegado los balos Espero que te haya gustado este vídeo Me encantaría que dejaréis un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!